Busca un sitio en el que nadie te moleste. Puede ser dentro o fuera de tu casa. Pon los elementos de confort que necesites. Limpia el espacio con un saumero. Yo usé palo santo. Si siempre usas el mismo espacio para meditar y tus prácticas de registros, ya seguramente estará limpio. Pero si lo limpias, la seguridad ante todo. Ten a mano una taza con arena dentro para apagar allí todo lo que enciendas. Una vez tenemos el saumero listo, vamos a pasarlo por el espacio. Limpiando todo. Cuando acabes, lo puedes dejar en la taza anterior hasta que se consuma o lo puedes apagar directamente, como prefieras. Una vez que el espacio está limpio, siéntate cómodamente y comienza a relajar tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Respira profundo. Medita o haz el ejercicio que prefieras. Ah, y no olvides tu libreta para anotarlo todo.